Gracias querido, te pediré fuego y nada más, tengo pero tengo que buscar en el bolso, como Sandro, estoy reequipado, mirá el bolso que tengo, con esto trabajando, ¿sabés cómo pesa? Vos trae que hacer fitness, fitness del dolor, feliz primavera, igualmente, yo soy Valeria, yo soy Ricardo, feliz primavera.